Se llevó a cabo el foro de información de la transformación educativa 2011-2012, donde se dio un informe de la primera etapa de este programa, anunciado anteriormente por el gobernador Guillermo Padres Elías. Contadoras, por ejemplo, entrando, ahorita me hacía saber una maestra de una escuela técnica que todavía tiene máquinas de escribir para enseñarles a nuestros hijos. Tanta tecnología que falta. Áreas deportivas, hasta el simple y sencilla necesidad de tener escuelas que no están inventadas. Les faltan los vidrios. Miles de carencias en las escuelas. Y eso tiene un impacto muy fuerte en la sociedad. Tiene un impacto muy fuerte en la calidad. Es por eso que vengo el día de hoy a decirles muchas gracias. Porque gracias a que nos han hecho saber, hemos tomado la decisión. Juntos, alumnos, maestros. Los tres niveles de gobierno, los tres órdenes de gobierno, los tres poderes y la sociedad civil, nos pusimos de acuerdo y lanzamos un proyecto muy ambicioso, que es la transformación educativa. Durante la primera etapa de este programa se rehabilitaron 366 planteles que albergan alrededor de 500 escuelas, con una inversión total de 611 millones de pesos. Con lo que durante este verano inicia la segunda etapa de este programa, donde se invertirán 320 millones de pesos en alrededor de 150 a 200 planteles. Mientras que el gobernador del estado durante el evento reconoció las fallas que todavía existen en la infraestructura de diversos planteles, como baños, refrigeraciones, falta de computadoras, resaltando su compromiso de rehabilitar cada escuela de Sonora. Para Unirradionotizas.com, Denisa Robles.